Hoy, 25 de noviembre, otro año más desde CGT denunciamos las violencias de género de cualquier tipo que se ejercen sobre mujeres y niñas en todo el mundo. Así pues, hoy estamos aquí para alzar nuestras voces en un grito global para su erradicación. Lo que muchas organizaciones consideramos una lucha diaria, sin embargo, para otros, quizás los interesados en que perviva este sistema capitalista y patriarcal, es cosa de días. Días en los que nos han elogiado con un despliegue de campañas institucionales en los medios de comunicación. E incluso algunas empresas también han hecho lo propio y han asegurado de estar concienciadas con el problema. Su propósito quedará ahí, en un propósito que pasado el día de hoy olvidarán hasta el año que viene, en el que se han esforzado en intentar convencer a la opinión pública sobre los implicados que están con el fin. No nos dejemos engañar, esas mismas empresas son las que día a día discriminan laboralmente a las mujeres de sus plantillas. Esos mismos medios de comunicación que se han llenado de buenas voluntades seguirán reproduciendo programaciones llenas de contenidos sexistas y violentos. Triste es comprobar que este sistema que nos oprime siga manipulando a la sociedad como si de zombies se trataran. Triste es compartir momentos con amistades, compañeras y compañeros y comprobar que se encuentran en ese limbo que no les deja ver más allá. En pleno siglo XXI, muy avanzado según muchos y sin embargo aún se nos hace difícil creer que sigan aconteciendo dramáticos sucesos y peor aún que se acepten como algo normalizado. La ciudadanía debe ser parte consciente de todas estas agresiones y abusos, no solo físicas sino psicológicas, laborales, sexuales, sociales, que se producen a diario con miles de víctimas en todo el mundo. La ciudadanía debe aprender a desenmascarar toda la información que nos facilitan y que realmente no expone los verdaderos problemas y dificultades que la mujer sigue encontrándose a día de hoy. Denunciamos la falta de presupuestos por parte de las administraciones públicas para poder desarrollar la normativa vigente y así erradicar la violencia machista. Denunciamos una educación falta en valores que debe ser el motor de ayuda para prevenir las violencias. Denunciamos una respuesta adecuada de la justicia en la que se investiga y castiga a los agresores. De nada nos sirven leyes que accionan mecanismos que generan mayores desigualdades. Denunciamos a la justicia patriarcal, que nos responsabiliza de sufrir violencia machista, violaciones, inseguridad, dolor. Denunciamos la falta de voluntades y protocolos efectivos que acojan a las mujeres en situación de violencia desde el minuto cero. Porque queremos estar donde queramos y a la hora que sea. Porque tenemos el mismo derecho a pasarlo bien en cualquier fiesta. Porque vestimos como nos da la gana y porque podemos llegar a casa cuando queramos. Aún tenemos mucho por recorrer. Es un nivel, difícil recorrido en el que debemos mantenernos firmes y crear conciencia de lucha. No podemos mirar hacia otro lado. Afortunadamente, cada vez es más el eco que llega a la sociedad y hace que nos sensibilicemos, no conformándolos con lo que no es justo. Va siendo hora de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar. No queremos seguir repitiendo estas experiencias. Muchas mujeres han dejado de obedecer, creándose sus propias metas y dejando de encajar en una sociedad que nos mata. Mujeres que quieren volar más allá de lo que nos tienen permitido. Que cuestionan y rompen moldes que nos han sido impuestos. Mujeres que son catalogadas por algunos como locas y salvajes. Que lo único que quieren es un mundo equitativo, en el que se trate a todos por igual, respetando nuestras diferencias y cualidades. Un mundo justo con imparcialidad de trato. Ha llegado la hora. Dejemos de obedecer y de conformarnos. Ante sus violencias, nuestra autodefensa.